En otras noticias, bueno, el rapero Tekashi 69 fue nuevamente detenido en el condado Palm Beach. Y Adrián Criscaut, estás en vivo, nos cuentas qué ha llevado a este último arresto. Adelante. Irene Yeseña, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, les cuento que Daniel Hernández, de 27 años de edad, mejor conocido como Tekashi 69, ingresó aquí, a la cárcel del condado Palm Beach, anoche, a eso de las 9 de la noche, y salió a las 12 de la noche, tras haber pagado una fianza de 2 mil dólares. Tekashi 69 fue arrestado por no haberse presentado en corte, por haber recibido tres infracciones de tráfico del pasado mes de junio. Según los registros, el rapero conducía su Lamborghini a 135 millas por hora en el Turnpike, en una zona de 65 millas por hora. También le dieron otra multa por no tener el vehículo registrado, y otra por no tener el comprobante de seguro. Su comparecencia en corte estaba pautada para el mes de julio, y al no presentarse, un juez ordenó su arresto. Este arresto viene meses después que el rapero tuviese, que el rapero fuese víctima de una brutal golpiza en un gimnasio del condado Palm Beach. Sus agresores fueron arrestados y enfrentaron cargos de asalto y de robo. En nuestra edición de la tarde, les vamos a traer más información sobre el arresto de este conocido rapero, Tekashi 69, quien vuelve a tener problemas con la ley. En vivo, desde West Palm Beach, soy Adrián Criscaut, vuelo con ustedes.